... Hoy día en Valparaíso intentamos desarrollar dos foros bueno, un foro en realidad sobre la problemática del acceso a la educación superior en nuestro país tomando principalmente en consideración la propuesta del ranking que fue acogida por el Consejo Rector este año y va a ser implementada para el ingreso a la universidad y por otra parte, ver otras alternativas en ese sentido, trajimos a una compañera desde Argentina para que nos hable cómo es la realidad ya que igual tenemos alguna vaga idea de que es bastante diferente y también a otros compañeros de un centro de estudio del Centro de Estudios Sociales de Construcción Crítica de la Universidad de Chile así que les doy el paso del profesor Francisco Gil que es parte de todo este proceso de largos años de implementación y de prueba de lo que es el tema del ranking y propedéutico específicamente en la USAT eso lo dijo todo lo dijo todo, ya bueno si van el próximo martes al foro van a saber más detalles pero básicamente van a saber la realidad del sistema de acceso a la educación en Chile que por un lado que por un lado de los 3.200 colegios que egresan jóvenes de educación media hay 354 que ningún estudiante se saca más de 500 puntos en la PSU y a nosotros nos parece que eso es inaceptable porque imposible que en esos colegios no haya ningún, absolutamente ningún joven que tenga tenga la capacidad, el mérito y el talento necesario para la vida universitaria y les vamos a contar qué instrumentos hemos desarrollado para ir a salvar a esos chiquillos que están saliendo hoy día de los colegios que son los protagéuticos y que si bien no es una solución definitiva porque no debiera existir la brecha y los protagéuticos debieron desaparecer es la forma que tenemos hoy día de responder a esa realidad y por otra parte el tema del ranking que ahora parece como otra solución pero no es para jóvenes de colegios de estos que tienen todos los semáforos en rojo sino que para colegios de clase media digamos, no sé cómo decirlo pero en fin y que hoy día el único antecedente que puede mostrar salir del colegio el único, el único, el único antecedente que puede mostrar salir del colegio que depende exclusivamente de ellos es que en sus propios contextos aprovecharon al máximo una oportunidad de aprendizaje y el ranking recoge esa información eso lo vamos a poder contar Bueno, si van al foro el martes que viene en Talca van a poder escuchar también un poco la experiencia argentina en cuanto a cómo hemos conquistado históricamente el ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza pero también poder comprender que si bien a nivel discursivo hoy tenemos ingreso irrestricto hay un montón de mecanismos selectivos que hacen que hoy nuestras universidades sigan accediendo las mismas capas sociales que hace décadas así que bueno los invitamos a que puedan participar también la idea puedes compartir las luchas que venimos dando desde el movimiento estudiantil argentino en pos de poder pensar también futuras articulaciones con ustedes en el movimiento estudiantil chileno bueno los invitamos cordialmente a que asisten este martes al foro creo que fuera de lo que nosotros como grupo tengamos que exponer que ha sido como un trabajo de largo año y que entrega como algunos elementos para la discusión pero algunos temas que no pueden ser importantes ya hicimos un foro creo que ha sido un debate súper enriquecedor para la discusión y puede abrir también muchas posibilidades para dar como un debate posterior mucho más completo eso es una invitación más que nada a reflexionar a no quedarnos quietos y a seguir como avanzando un poco como los diferentes temas que tenemos que desarrollar nosotros como estudiantes ahora esa es la invitación y esperamos que participen el martes 4 de septiembre a las 14 30 horas en el aula magna de la Universidad Católica del Maule eso nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!